25 doctores en ciencias naturales física ha formado durante más de tres lustros la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, hecho que evidencia el compromiso e importancia que el alma mater le da a la formación del recurso humano más valioso del país. Este es simplemente un paso en la consolidación de los grupos de investigación. Yo pienso que en la UIS ya empiezan a seguirse estos ejemplos, ya hay varias escuelas que empiezan a tener el nivel de formación de doctores y yo creo que ese es el camino para que esto finalmente sea en beneficio nuevamente del pregrado, de que el pregrado reciba los beneficios gracias a la formación doctoral. Precisamente en el marco de la primera jornada científica del programa de pregrado, se realizó la sustentación de la tesis doctoral Sistemas de Pocas Partículas en Anillos Cuánticos No Uniformes, por parte del doctorando en física de la Universidad Industrial de Santander, Freddy Rodríguez. Son 25 doctores que realmente yo pienso que no solamente en Colombia, sino en otras áreas, en algún momento dado algunos han emigrado, están jugando un papel importante, pero básicamente están en universidades de la costa, en otras universidades donde también están jugando un papel como formadores de investigadores, de nuevos investigadores. Como invitado especial del coloquio, el profesor Adán López destacó los alcances e importancia de la formación doctoral ofrecida en universidades como la UIS. La parte más importante que tiene cualquier país es formar gente que es la que va a ser los futuros investigadores y profesores de las universidades. Los PHD que nosotros formemos es el futuro del país, y es el futuro también no solamente del país, sino de la juventud. Que ellos tengan donde hacer su PHD en el mismo país es supremamente importante, porque van a desarrollar tecnología propia y además quiere decir que los conocimientos cada vez en el país se van asentando cada vez más. Capacitación y actualización permanente ofrece la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander a los estudiantes, docentes y egresados, en temas que son de interés para múltiples áreas de conocimiento a través de las cuales se motiva a las nuevas generaciones a avanzar en su formación académica y científica. Con el seminario lo que nosotros pretendemos mantener es una vista permanente de todo lo que llamamos la comunidad. La comunidad son las otras escuelas de la UIS, son también grupos de los colegios, son estudiantes de la universidad que en algún momento pueden encontrar aquí un eco a lo que ellos están buscando de alguna forma.